hola 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 bienvenidas a todas bienvenidas un día más estamos ya en el vídeo número 10 de nuestro portarretrato mini para la que no me conocéis mi nombre es noelia y estamos realizando este portarretrato precioso hoy estamos empezando ya con los pies ya tenemos el cuerpo hecho tenemos parte de la cabeza entonces si ves y quieres realizarlo no lo dudes meted en creaciones de lucía y encontrarás desde el vídeo número uno hasta este que es el vídeo número 10 entonces nosotros estamos deseando que os apuntéis a estos preciosos trabajos que estamos realizando todas bueno chicas pues nosotras vamos a seguir continuando ayer terminamos de hacer ese detallito tan bonito que le hicimos a la falda pues hoy vamos a empezar ya a realizar los pies más de chicas pues yo he empezado a preparar el con los colores vamos a necesitar amarillo tipo amarillo fuerte que tengáis un amarillo que tengáis fuerte y negro vale pues nada chicas vamos a ir preparando el material que vamos a ir empezando voy a empezar vale vale bueno chicas pues hoy sí que no tengo nada preparado nada 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 solo que vamos a ir trabajando a la marcha vale hoy no tengo nada normalmente pero solo preparar pero es que no he tenido tiempo sino que vamos a ir trabajando a la marcha yo creo que ya últimamente va a ser así vamos a trabajar así a la marcha vamos a empezar por los pies vale por los pies un color vale y vamos a empezar con el color amarillo lo voy a apuntar amarillo vale el amarillo y vamos a hacer 10 cadenas vamos a empezar con 10 cadenas sí sí estoy trabajando con un table vale con un table vale y ya vamos a apuntar vamos a sacar un marcador pues todo lo que nos hace falta un contador un contador ya está venga pues vamos a empezar hemos dicho que 10 cadenas venga pues vamos a empezar con 10 cadenas bueno para ser mentira que no voy a saber hacer ahora una cadena siempre empiezo con él siempre empiezo con lo del anillo mágico que ahora no voy a saber hacer una cadena verdad 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vale y ahora vamos a hacer 2 cadenas más para subida vale 2 cadena más dos cadenas de subida vale dos cadenas de subida pues hago dos cadenas vale tenemos que empezar en la segunda vale para que lo sepáis en la segunda bueno pues ahora chicas muy sencillito vamos a hacer en la primera vuelta como yo me entero primera vuelta vamos a hacer nueve puntos más tres puntos en el mismo mismo punto más ocho puntos más dos puntos más dos puntos en el mismo punto en el mismo punto en el mismo punto y nos tiene que dar 22 puntos vamos a ver empezamos en la segunda bueno empezamos en la segunda y vamos a hacer nueve puntos 1 2 vamos a marcar chicas el primero como siempre vale ya vamos marcando 3 4 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y 9 y hacemos 3 3 3 en el mismo 1 2 y 3 y ahora 8 puntos 3 4 4 5 6 7 y 8 y 2 puntos en el último Y ya tenemos la primera vuelta realizada Y ya podemos ir más tranquilos, ¿vale? Porque ya tenemos montada la primera parte de la suela ¿Vale? Yo siempre me lo marco Porque es que si no luego no me acuerdo Y tengo que estar contando y me pierdo Y yo siempre lo cuento Tengo así la cabeza Vale, pues ahora vamos a realizar la vuelta número 2 ¿Vale? En la vuelta número 2 vamos a hacer Un aumento Y 8 puntos ¿Vale? Nos están pidiendo eso Más un aumento Y un punto por 3 veces ¿Vale? Por 3 veces Eso es porque vamos a ensanchar ¿Vale? Cuando son así tan seguidos es porque vamos a ensanchar Luego seguido de otros 8 puntos Y otra vez En paréntesis Un aumento y un punto Por 2 veces ¿Vale? Entre todos vamos a hacer 34 puntos Eso es porque vamos a ensanchar Cuando hacemos aumentos es porque queremos que crezca o ensanche Venga, pues vamos a ensanchar Venga, pues vamos a empezar Y empezamos con un aumento Uno Y dos ¿Vale? Marcamos el primer punto Porque sabéis que yo soy muy cansina Soy muy cansina No es lo mismo deshacer una vuelta Que deshacer luego todo el trabajo La verdad que no es lo mismo Chicas ¿Vale? Dos puntos Ahora Vamos a hacer 8 puntos seguidos Venga, pues vamos Pues nada Os podéis ir ayudando Tengo que ir contando mucho Con separadores Y así os ayudáis Y no vais contando tanto Porque yo ahora mismo O hablo O cuento Si no Uff Me lío Me lío Me lío Me lío 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo es que me lío Rápido A ver Se me está enganchando la lana Pero bien Hay días que Madre mía Se me engancha Y no De ahí a más A ver 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vale Pues ahora nos pide Un aumento y un punto Por 3 veces Pues un aumento Que bien Vamos, ¿verdad chicas? Vamos genial Ya tenemos Mucho hecho Mucho, mucho Acordaros Que la mini Tiene dos piernas ¿Vale? Entonces Tendréis que hacer De deberes Otro igual Vosotros En casa Porque sabéis Que dos piezas iguales No las trabajamos En los vídeos Porque es Pérdida de tiempo Cuando podéis adelantar Vosotros en casa Vale Pues ahora nos pide Otra vez 8 puntos Pues yo chicas Sigo con mis estudios Vamos para adelante Ahora Cuando termine Me vuelvo a poner a A super estudiar Totalmente Porque es que ya tengo Aquí el examen 6 7 y 8 Yo no sé Voy a mirar Porque yo no sé De dónde se ha sacado Luego tanto Esto Claro 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 Bueno chicas Habéis visto Como todo el mundo Nos equivocamos Me he equivocado Me he equivocado Habéis visto Estas son las cosas Del directo Sí que nos piden Un aumento Deshacemos chicas Deshacemos Ay 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 El aumento Sí que nos lo pide Sí 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 Yo no sé Es que me he ido A la secuencia de abajo Claro Y digo Ahora no me cuadra Esto a mí Sí 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 Hacemos el primer aumento Ahora 8 puntos 1 2 Ay 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 3 4 5 6 7 Y 8 Y 8 Vale Y entonces ahora Lo que nos piden Lo que nos piden Son 3 aumentos No los puntos 3 aumentos 3 aumentos Ay la cabecita La cabecita eh Para que veáis Lo que es El El Impresionado El Como se impresiona O como se Improvisa Los trabajos Vale Cuando no te trabajan Yo normalmente Me lo suelo trabajar Lo que pasa Que también quiero Que veáis El trabajo Que conlleva Una equivocación Todo 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 Habéis visto La importancia De los marcadores Porque yo me he equivocado Y mira Que sencillo ha sido Ha sido deshacer Me he equivocado Al principio Y vuelvo Y ahora 8 puntos 8 puntos Hay 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 1 2 3 Son Estos son cosas Y me alegro Que me haya pasado Me alegro Me alegro Para que veáis 6 7 Y 8 Me alegro Es que de verdad Chicas Que me alegro Que me haya pasado Me alegro Que haya pasado Porque Porque así veis Que esto es cosa De Y ahora nos pide Otra vez Ahora nos pide 2 aumentos Y son 28 puntos Esto es El Que mira que me alegro Mira que me alegro Chicas Que me haya pasado 2 aumentos Chicas 2 aumentos 1 Y 2 Vale Pues ahora si que vamos a A la vuelta Número 3 Vale Vuelta Número 3 Vale En la vuelta Número 3 Vamos a hacer Un aumento Venga Empezamos con un aumento Un aumento Un aumento Venga Un aumento 8 puntos Venga Pues vamos a hacer 8 puntos 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Vale Seguidamente Hacemos Un aumento Un aumento Y un punto Por 3 Vale Pues venga Vamos Un aumento Y un punto Por 3 veces Ahora si Ahora si Es que antes Me he ido total Me he ido total Pues nada Lo que decía Sigo con mis estudios Ahora me voy a poner A estudiar Si, 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 si Porque es que Tengo el primer examen Luego ya os contaré Ya luego os contaré Si no que me voy a poner A tope A estudiar Porque quiero aprobar 1 2 1 Vale Ya hemos hecho eso Ahora Hacemos Otros 8 Puntos Pues si Y luego la niña Que ya también ha empezado Con exámenes Ya ha hecho el primero Con lo que El primero de matemáticas Me lo ha probado Si no que No puedo estar Más Más contenta Porque que me vaya Probando Para mí Es Lo más Sabéis Que vamos a querer Cada uno de nuestros hijos Porque no se aprueben ¿Verdad? A ver 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 Me comía uno Y hoy yo no sé Qué tal se pondrán Estos días Porque hoy los han vacunado De la gripe Sí, 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 sí Bueno Pues ahora chicas Hacemos Un aumento Y un punto Por dos Venga Y serían 34 Punto Los que llevamos Venga Pues hacemos Eso Dos Puntos Y un aumento Dos Puntos Y un aumento Y ya hemos realizado La vuelta Número 3 Sí, sí La vuelta Número 3 Realizada Vamos a la vuelta Número 4 Chicas ¿Vale? En la vuelta En la vuelta Número 4 Hacemos Dos Aumentos ¿Vale? Dos Aumentos Pues vamos a empezar Con dos Aumentos Dos Aumentos Uno Y dos Y dos Y dos ¿Vale? Y seguidamente Hacemos Ocho puntos Vamos a hacer Ocho puntos Pues el marcador De ayudarnos Ahí Pues sí Lo que decía Los tengo que estar Vigilando La chica sí que me está Probando Pero los tengo que estar Vigilando Porque la han vacuno Y de la gripe Porque como tengo El niño que es asmático Pues no lo aconsejan Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Venga Ya hemos hecho ocho puntos De los cuales De los cuales Ahora vamos a hacer Un aumento Y tres puntos Perdona Y dos puntos Por tres Pues venga Pues vamos a ello Hemos dicho que Un aumento Y dos puntos Y lo hacemos Tres veces Uno Cada vez Esto se nos va Complicando Dos Y tres Pues sí Mi niño es asmático Y entonces No nos queda otra A ver Re envuelta Ahora hacemos Otros ocho puntos Chicas Pues sí No sé si yo Si os lo había comentado Alguna vez Si no pues mira Ya os lo he comentado Hoy Siempre estamos con él Y hay gracias Que el tratamiento Le hace mucho efecto Y es un niño Que entonces Va bastante Bien Porque El tratamiento Seguida que tiene Tratamiento Lo Mejora muchísimo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ocho Venga chicas Ocho Y ahora hacemos Un punto Perdonad Un aumento Y dos puntos Por dos Vale Y sería Cuarenta puntos Vale Hemos dicho Que es un aumento Y dos puntos Esperar que yo creo que me he comido Que he puesto un punto de más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Si había puesto un punto de más Hemos dicho que un aumento Un aumento Dos puntos Un aumento Y dos puntos Muy bien Muy bien chicas Pues vuelta número cuatro Realizada Si 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 Venga vamos a hacer otra vueltita más Vamos a hacer la vueltita número cinco Vale Vuelta número cinco Vamos a hacer Un No No Vamos a hacer La vuelta número cinco Vamos a hacer Tres Aumentos Vale Empezamos con tres Aumentos Tres aumentos Pues venga Uno Dos Y tres Vale Y ahora pues como antes Ocho puntos Ocho puntos Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Y ocho Si si Y ahora hacemos Un aumento Y tres puntos Por tres Vale Un aumento Que bien vamos chicas Vamos súper genial Parece que no Pero sí Pero sí Pero sí Vamos muy bien Yo estoy súper contenta Porque sois unas chicas Súper trabajadoras Trabajamos súper bien Y qué muñecos más bonitos Estamos realizando Porque estamos realizando Unos muñecos Preciosos Porque No hay que dudarlo No hay que dudarlo Bueno chicas Ahora otra vez Ocho puntos Venga Ocho puntos Uno Dos Y nada chicas Pues eso Vamos a terminar Ya esta vueltita Seis Siete Y ocho A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ocho Y ahora Un aumento Y tres puntos Por dos Vale Y ya realizaríamos Lo que son Vamos a ver Cuantas vueltas serían Serían Cuarenta y seis Puntos Vale Venga Vamos a hacer Un aumento Un aumento Y tres puntos Y tres puntos Una Dos Y tres Ahora otra vez Un aumento Y uno Dos Y tres Bueno chicas Vuelta realizada Vuelta número cinco Realizada Bueno pues Todavía nos quedan Unas poquitas Vuelta Vale Para Seguir Con el amarillo Vale Sino que Mañana seguiremos Vale Ya os diré yo A partir de Tala vuelta Ya cambiamos A negro De momento No Vale De momento Nos quedan Un par de vueltas Todavía amarillo Hay que acordarnos Que hay que hacer Otro igual O similar Vale Todavía nos queda un poquito Sino que hay que hacer Otra igual Que esas Lo podéis ir haciendo En casa Y tomando apuntes Como lo vamos Haciendo Aquí Pues nada chicas Esto ha sido Hoy Mira mis cebollitas Mis cebollitas Es que ahora tejo Aquí en la cocina En lo calentito Porque aquí en España Ya va haciendo fresco Y más en la parte Que soy yo Que soy de Castilla-La Mancha De un pueblo De Toledo Que no está En el término medio O nos helamos O nos achicharramos No tenemos Y entonces aquí Con una soquita de leña Estoy súper calentita 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 Y la verdad Que este va a ser Va a ver Esto veis Mis cebollas Mis cebollas Mis botellas de agua Todo aquí en plan Casero total Bueno Que conozcáis un poquito De cómo soy Que me encanta Tejer con vosotras Que me encanta contaros Que me encanta Que sepáis Que estoy estudiando Que tengo examen El jueves Y espero no suspender Ya os iré contando Que también Con mi hija Que ya ha empezado Los exámenes El primero de matemáticas Que yo ya la he probado Hoy he hecho Otro de lenguaje Todavía no sabemos Los resultados Pero estoy convencida De que la niña ha probado También Que días llevo Que días llevo Llevo el día De que lo han vacunado A los dos de la gripe Como os he dicho El niño es asmático Es asmático Entonces hay que ponerlo Yo también soy asmática Y entonces Ya por mi Yo soy adulta Y entonces Antes que me pase a mi Al niño que me pase a mi Y eso está claro Pero el niño Pues nos ha aconsejado A todos Han vacunado También a la niña Sino que ya estamos Ellos ya están vacunados Ya a mí me toca El 6 de noviembre Y el papá Ella es 17 Y nada chicas Que contaros Que nos deciros Que estoy encantada Que sepáis Que hay un grupo De Facebook Que se llama Aprendemos todos juntos A tejer amigos roomies En donde vosotras podéis colocar Subir vuestras fotos De vuestros trabajos Que realizáis En vuestras casas Y así ver Que trabajos Podemos realizar juntas Nos dais ideas Nos podemos ayudar No desaniméis Seguir tejiendo Seguir Lo estáis haciendo Súper genial Y me encanta Tejer con vosotras Bueno chicas No digo más Mil gracias Por otro día Mañana seguimos Con nuestro zapatito Que está saliendo Genial Un besito chicas Y mañana nos vemos